Desde el Guayo, Granito de Oro, tierra prodigiosa, surge su voz representativa en nuestro folclor, Isaías del Campo, no te equivoques, así, con Perú Andino Producciones. Quisiera ser ciego para no llorar, quisiera ser ciego para no llorar. Por el cariño de un ingrata que me ha pagado mal. Por el cariño de un ingrata que me ha pagado mal. Quisiera ser pajarillo con alitas azules. Quisiera ser pajarillo con alitas azules. Para vivir muy divertido, sábado, domingo y lunes. Para vivir muy divertido, sábado, domingo y lunes. Expresamos lo que sentimos y a veces nos decepcionamos. Ahí es cuando lloramos, sufrimos. Las consecuencias de un corazón ingenuo. Por el amor, quisiéramos ser ciegos, burros cuando perdemos. Quisiera ser gavilancito de aquellas altas cumbre. Para llevarme esas pollitas, aquellas que son más bonitas. Para llevarme esas pollitas, aquellas que son chapositas. Quisiera ser gavilancito de aquellas altas cumbre. Quisiera ser gavilancito de aquellas altas cumbre. Para llevarme esas pollitas, aquellas que son más bonitas. Para llevarme esas pollitas, aquellas que son chapositas. ¿Cuál será mi destino? Todavía no he decidido. Ser artista o vagabundo, aunque estrella habré nacido. ¡Eso! ¿Cuál será mi destino? Todavía no he decidido. Ser artista o vagabundo, aunque estrella habré nacido. Oiga, pero esas pollitas, coloraditas, bonitas. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Con saías del campo. Y en todo el norte del Perú. Guamachuco. La libertad. Todo Cajamarca. Chiclayo. Todo Lambayeque. Perú Andino Producciones. Perú Andino Producciones. Con saías del campo. Un estilo diferente. Te hace bailar. Te hace cruzar. ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! 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 ¡Gracias!